hola gente como va soy cus y esto es el cuchillo de cosas vamos a darle cañita al lake vale este es un juego demo es un juego demo que está en steam parece que es una aventura gráfica estuve viendo y tiene bastantes buenos gráficos y bueno básicamente pues a ver qué tal se nos da vale le he bajado la música para poder hablar pero ahora la vamos a poner para que veáis qué música tan chula buenísimo vamos a dejarlo así espero que se me escuche igual vale a ver a ver tacata tacata si parece que sí bueno vamos a ver qué tal que nos cuenta el juego este vale a ver qué de qué va es una aventura gráfica parece y no es el juego completo voy a bajar un poquito porque espérate vale bien perfecto así no es el juego completo es una demo pero bueno me apetecía traeros esta demo una demo más para ver si os interesa pues la compráis o lo que sea vale ahí va vamos a ver qué nos cuenta el juego este la verdad que estuve viendo y tiene unos gráficos absolutamente bonitos entonces es una oportunidad de oro para que lo veamos es gracioso como un programa diseñado para ayudarte a organizar tu vida me está quitando de ir a la fiesta del día del trabajador pero agradezco haber cumplido con la fecha y estoy agradecida de poder pasar dos semanas sin estrés en la vieja providence hola soy steve espero no haberte despertado acabo de llegar a casa me preguntaba si todo había ido bien hola steve sí lo hicimos a tiempo oh es increíble me sabe fatal que no lo consiguieras espero que lo lo que sea que el grupo fue genial y mike se cayó en la piscina jajajaja y luego roy se puso malo no es no espera brian se cayó también en la piscina no roy espera te lo contaré todo mañana en el curro por la mañana no estaré en dos semanas recuerdas oh sí pero es obligatorio dos semanas es demasiado sí steve tengo que hacerlo pero seguiré haciendo pruebas para adit oh vale sí genial bueno será mejor que me acueste ya mi avión sale muy temprano vale meredith buen vuelo vamos hablando gracias por elegirme señor coleman señor coleman por favor llámame frank ahora somos compañeros bueno vale frank muchas gracias por hacerme un grupo el día de trabajador no te preocupes meredith los trabajadores de correo nos apoyamos su padre me ha ayudado a las cenas de veces siempre se metía en algún lío espero estar a la altura pocas veces he faltado al trabajo estoy seguro de que lo harás genial sabes que mientras vamos de camino por qué no te entregamos el correo de nuestro maravilloso pubicito y me enseñas el oficio por supuesto genial entonces prepárate para rodar este lago es siempre más hermoso que lo recuerdo es el lago simple es más hermoso bueno me voy a callar vale lo vamos a leer y ya está pero si no estoy hablando por encima para salir de la furgo vamos vale camino así hola que tal buenas como estas hola 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 que tal hasta luego vale ve al buzón y con esto corro si corro un poco a ver al buzón e para entregar el correo e billetes mira a mi alrededor vuelve a la furgo vale mirad que bonito que bonito es el juego no sé si lo podéis apreciar con toda la bonitez que tiene pero está está muy chulo chicos y chicas mirad el agua me voy a alejar un momentito ahí que espere espera frank que voy a mirar el agua a ver puedo saltar no puedo saltar no puedo saltar ah vale 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 no 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 bueno como pasa en muchas aventuras gráficas que no te dejan hacer mucho más pero bueno muy chulo eh venga vamos a montarnos en la furgo ok ok salimos de la furgo vale vamos a la parte de atrás de la furgo cogemos el maletero abrimos el maletero con la e esto es fácil todo eh cojo el paquete pam lo cojo lo recojo pam a ver llevo el paquete en la mano como veis y lo dejo aquí que ah no 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 la puerta de la casa bueno con shift anda un poquito más rápido vale no mucho pero anda un poquillo toco el timbre hola buenas salgan por favor lo dejo en la entrada pues dejo aquí el paquete vale vuelvo a la furgo ves ahí lo dice mantén shift para andar más rápido anda un poquito más rápido tampoco es una pasada eh pero bueno venga para adentro no You're getting the hang of it. So, where were we? Computers. Should I buy one? Uh, well, it depends on what you want to use it for. Bookkeeping. I always make a mess of my tax returns. Can't a computer do that for me? Sure, there are programs for that, but you'll still have to put in some work yourself. I was afraid you were going to say that. I'll bug you about it another time. Our next address is right around the corner. Ah, this is the house of the girl, right? This is the house of the girl. Ver a puerta principal de mi casa. Vale. O de la casa, pero bueno. La mía. Ok. Entrar. Ah, es la casa de mis padres. Dice. Vale, vale, vale. Se ve que mis padres se han ido a Florida. Steve, I didn't get the chance to say it earlier, but thanks so much for being a trooper. I know you had other plans for Labor Day weekend, but nailing the deadline for Ad at 87 could very well be the most important milestone in our company's history. Enjoy your well-deserved time off. Don't get too used to it. Just kidding. Or am I? I'll talk to you later. Good morning, Meredith. Ready for your first day? Bueno, pues eso. Mis padres están en Florida. Yo vivo en casa de mis padres, pero se han ido de viaje a Florida y estoy sola en casa. Y nada, hoy es mi segundo día de curro. Buenos días, Frank. ¿Lista para la batalla? Supongo, buenos días. Venga, vamos a hacer positivos. Buenos días, Frank. ¿Lista para la batalla? It's a great day to be on the road. I already filled up the mail bag in the truck. So, you're good to go. Oh, I forgot to tell you. There's a map in the cabin, in case you get lost. ¿Perdida yo? Gracias. Probablemente lo necesite. Bueno, lo voy a aceptar por esto de que es una aventura gráfica y necesitamos ítems siempre, ¿no? Entonces voy a conseguir ítems poco a poco. Thanks. I'll probably need that. Bon voyage. Vale, ahora me toca a mí sola. Voy a la puerta del conductor de camión del Correa. Vale, y damos un minimapa ahí a la parte inferior. Voy a subir un poquito la cámara, ¿vale? Y lo que viene siendo la imagen, ¿vale? Te hazme un momentito para que veáis, pues, el mapa completo, ¿vale? Por ahora no quiero tapar nada, si puede ser. Esto. Subimos. Vale, ahí está. Perfecto. Venga. Vamos a entrar en la camioneta. Vale. Vemos bien el minimapa. Perfecto. Ahora tengo que conducir. M, abrir. Para abrir y cerrar el mapa. M. Mira qué bonito el mapa. Chulísimo. Vale. Tengo que entregar estas tres cartas. No sé. No puedo marcarlo. Bueno, no pasa nada. Estas tres. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Estas tres cartas. Para acá, para acá y para acá. Y tengo que entregar cuatro paquetes. Entonces, vamos a ir por orden. Vale. Vamos a hacer... O sea, vamos a hacer estos dos. Vamos hasta aquí. Y volvemos hasta aquí, por ejemplo. Espero que me dé tiempo a todo. No sé si va a ir por tiempo o me da tiempo a hacerlo todo. No lo sé. Pero bueno, vamos a... Vamos a hacerlo así. Venga, venga. Pim, pam. El primero lo tenemos aquí cerca. Vamos a ponerlo un poco así. Ya está. Más no será que me vengan policía. Y si me viene un policía, pues... Esto es un paquete. Así que abrimos aquí atrás. Ah, espérate. A lo mejor tengo que seleccionar los paquetes. No sé si me los da automáticamente. Pero bueno. ¿Esto qué es? Es el 207 de Main Street. ¿Vale? Abrimos. Sí. Tenemos que coger el 207 de Main Street. Que es este. Recoger. ¿Vale? Y nos vamos. Y el 207 de Main Street es... ¿Qué es este? No. No es este. Es... No sé cuál es el 207. Este. Parece que es este. Hola, buenas. ¿Ha perdido un paquete? ¿Usted hay de correo? No. ¿Puedo? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo? Aquí está el día de hoy. No. 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 Vaya conversación más. En fin. Vale, nada, ya está, venga. Vamos a hacer el curro. No me voy a liar mucho, para que esto no sea eterno. Y así también dejo un poco de secreto, ¿no? Ahí en plan, bueno, para que podáis jugar vosotros. Mira, me paré aquí y este coche pues no avanza. Es un poco new, no puede adelantarnos, no puede. ¿Qué vamos a hacer? Vale, aquí tenemos el 103 de Main Street. Siguiente punto de ruta, arrancamos. La furroneta ya estaba encendida, parece, porque arranca sin más. Vale, voy a parar aquí con todo el morro del mundo en un paso de cebra. A ver qué pasa, ¿vale? Pues, mira, este va a esperar, va a ser que esperar, amigo. Vale, yo creo que las cartas las llevo yo encima, así que, tararí que te vi. Vale. Esta es claramente esta, ¿no? O sea, es claramente esta calle. Pues venga, vamos a ir, pim, pam. Entregar correo. La verdad que tengo que deciros que me gusta mucho, ¿vale? No sé cómo avanzará el juego y tal y cual. Esto es una demo, al fin y al cabo, no creo que lo vea todo, ¿no? Pero es un buen preámbulo que seas un cartero en una aventura gráfica porque, al fin y al cabo, la aventura gráfica es aventura conversacional y tal. Y esto le da un toque así como distinto, distintivo. Vale, vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a ir ahí. ¿Y qué? ¿Tenemos que coger qué? La siguiente vía, venga, por aquí. Me gusta bastante, ¿eh? La conducción de la furgoneta es bastante fácil, no va mal. Va bastante bien. No sé cómo deciros. Igual en plan estilo GTA, ¿vale? El motor es un poco GTA. Sí, fácil de conducir, no sé, que se le pilla pronto. Me gusta bastante. Hay otros juegos que dices, hostia, qué mierda. Pero no, no, este está bastante logrado y hay que tener en cuenta que es una aventura gráfica, ¿vale? El mod de mina, vale. Mod de mina, dina, dina. Vale. Vale, la cantina de Mo. Bueno, perfecto. Vamos a poner aquí en medio todo el tema y ya está. Y si viene alguien, pues que espere. Vale, vamos a abrir. Necesitamos el paquete de 500 Lake Road RD. Bueno, RD, no sé qué cojones es RD. Vale, en fin, recoger. Vale. Hola. Bueno, hola a ti también, Maureen. Hola, Maureen. Qué de tiempo sin verte. Bueno, pues vamos a ser guays. Tengo que trabajar, Maureen. Pero, Maureen, ¿café? ¿Algo más fuerte? Te warnico. No voy a tomar no por una respuesta. Hay un café, un café. Ya está, perfecto. Como el que tengo yo aquí. Un café como este, amigos. Y un pie de pie blupper, si me recuerdo correctamente. Tienes un, casi todas las tardes, después de la escuela, en un punto. Me conoces demasiado bien, Maureen. En realidad, estoy intentando cuidarme últimamente. Mmm, venga, me conoces demasiado bien. Venga, me conoces demasiado bien, Maureen. Always have, always will. Ashley, one blueberry pie. All right, guys, I'm so excited. And Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. I don't think I'm gonna take my break now. I'm sorry, but I'm sorry. Está guapo, eh. Uy. Ashley? Oh, sweet Mary. What are you doing? Oh, is everything okay, hon? Yeah, no, I've got 35. It's a lie. You stay up there. Oh, Lord, have mercy. That didn't sound good. Don't offend you, Maureen, but I'm going to go back slowly. I should check what happened. I'm going to do it like this. That didn't sound good. Honestly. First the roof and now this. Oh, that poor kid is like a disaster magnet. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything. You hear? Don't be a stranger now. Venga, perfecto. Una menos. Vamos allá. Ahora volvemos en la otra dirección, como habíamos dicho. Ponemos el mapa un poquito antes. Tacata. Esto que... Esto es Main Street, pero Main Street nada, ¿no? Bien, perfecto. Nos quedan una carta y dos paquetes. Y nos subimos a la furgo. Vamos allá. Que tengo que volver por la misma carretera, ¿verdad? Recto, sí. Vale. Vamos. No está tan lejos, como parece. O sea, igual a pie sí, ¿no? Pero en la furgo no. Mirad qué gráficos más chulos, ¿eh? O sea, en los gráficos realmente bonitos. La cámara quizás estaría bien que se mantuviese arriba, no que se bajase. Porque yo ahora la subo, va a ser así, la intento mantener así y baja sola. Pero bueno. No creo que sea un juego de conducción y por lo tanto tampoco es tan importante a lo mejor. Pero bueno, molaba que se mantuviese. No sé si habrá algún ajuste o algo. No quiero tampoco que el vídeo se alargue mucho y por lo tanto no voy a mirarlo. Por lo menos, si puedo aguantar así. Si no hay ninguna persecución en marcha ni cosas así, ¿vale? Podría ir andando hasta el siguiente paquete, pero bueno. Sería una tontería, pero no tendría que volver. Entonces voy a ir así, a dos ruedas, como dice. A ver. Bien, bien, bien. Se comporta bastante bien la furgo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gusta. Y lo dejamos en la puerta, o lo entregamos en la puerta. A ver. Tocar el timbre. ¿Vale? ¡Oh, mira, Genevieve! ¡Un nuevo mailman! ¡Hola, ahí! ¿Qué es tu nombre, entonces? Bueno, en todas formas, tengo que correr. ¡Ráganlo, querida! ¡Dale a la familia mi mejor! Muy bien, muy bien. ¡Dale, señora Jenkins! Genevieve. Ya... Ya se os queréis liar, pues os liáis vosotros. ¿Qué os parece, amigos? Vamos al siguiente envío. Ahí hay como dos, ¿eh? Ahí aparecen dos. Un paquete y una carta. No sé si será esta señorita, pero bueno. ¡Hola! No creo que el bigote me siente bien. Soy Meredith Weiss. Haré las entregas de correo durante un tiempo. Soy Meredith Weiss. ¡Vámonos! Ha de entregar la última carta. Vale, vamos a meternos por aquí. Vale. Vamos a meternos por aquí. Por ahora, muy bien, muy bien. Seguro que tiene en algún momento un misterio ahí de la hostia, ¿no? Pero bueno. Vale, a ver. Y aquí dejamos la carta, que es una carta normal y corriente. Vamos a quitar el punto de ruta este. Fuera. Bueno, voy a dejar el gameplay aquí, porque si no, como sabéis, es una aventura conversacional. Los juegos conversacionales, por las conversaciones, por todo lo que hay que hacer, pues va muy para... O sea, tarda mucho, ¿vale? Vamos a guardar. Otra de las cosas que mola, ¿no? En plan poder guardar y tal, que no sea autoguardado, porque autoguardado te condiciona a tener, bueno, esas pautas en las que hay guardado. Me gusta que se pueda guardar el juego. Simplemente, pues, ahora ya tenéis una idea de cómo es el videojuego. Y si os interesa, pues, yo creo que al que le guste la aventura conversacional, al que le guste la aventura gráfica, le puede gustar, ¿vale? Yo lo veo un buen juego. Si te cunde, si te gusta, te lo pillas en Steam. Ahora creo que está a 20 euros. Y nada más, gente. Gracias por ver el video. Y como siempre digo, para despedirme, un abrazo para ellos y un besito para ellas. Y hasta otra, gente. Hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!